Música Un punto ideal, un horizonte a descubrir ¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un faro en la serie de cómo crear una ciudad desde cero Para hacer un faro se necesita nueve por nueve, ¿vale? De los bloques que tú quieras, diamante, oro, hierro, esmeralda, ¿vale? Luego por encima se pone otro bloque, oro, ¿vale? Por ejemplo, hay que rellenarlo todo ¡Ay, señor! Vale, tenemos dos plantas, la de diamantes y la de oro Ahora va la de hierro, y es lo mismo, son cinco por cinco Y tres, cuatro, cinco, y es lo mismo Tienes que rellenarlo Ya tenemos todos los bloques Ahora falta el de esmeralda Uy, la cámara no Esmeralda que va aquí arriba Que son tres por tres Esa sería la escalera Nueve, que es los bloques de abajo Nueve, siete, cinco, y tres Y aquí en medio se pone... ¡Bueno! Y ahora es lo supuestamente... ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué guapo! Ya tenemos el centro de la ciudad Hay creepers, no pasa nada, no hacen nada Porque estamos en creativo Así que nada Esto ha sido todo por hoy El faro es chulo Mola bastante Se ve más por la noche Así que... Pues ya sabéis cómo hacer un faro Y ya está Así que nada Nos vemos en la próxima ¡Chao!